Este es el inicio de Una Semana en el Mundo, el programa para hablar con periodistas sobre los temas que marcaron la agenda de los últimos siete días. Hoy discutiremos sobre las alianzas que se intentan forjar en Francia para ir a las elecciones anticipadas de la Asamblea Nacional y también del éxito que tuvo Javier Milley con el Congreso Argentino luego de que el Senado le aprobara la Ley de Bases. Y también hablaremos sobre el informe de la ONU respecto a los presuntos crímenes de guerra que han cometido tanto Hamás como Israel. Para eso nos acompaña aquí en nuestro estudio en Bogotá Diana Durán Núñez. Ella es periodista y docente, trabajó en el Washington Post y también en el programa de la televisión colombiana Los Informantes. Desde Ciudad de México nos acompaña Lautaro Rivara, sociólogo y doctor en historia, periodista y analista internacional también. Y en París está con nosotros Erika Olavarría, nuestra corresponsal de France 24 en la capital francesa. Gracias a ustedes tres por acompañarnos y gracias también a quienes nos están viendo a esta hora. Comenzamos entonces en Francia donde la política está agitada. El pasado domingo el presidente Emmanuel Macron disolvió la Asamblea Nacional y convocó a unas elecciones anticipadas para el 30 de junio y el 7 de julio. Esto luego de que el partido ultraderechista de Marine Le Pen sacara el doble de los votos que obtuvieron los oficialistas en los comicios para el Parlamento Europeo. Desde entonces los grupos políticos del país han estado intentando buscar alianzas. La izquierda conformó un nuevo Frente Popular y el viernes presentaron la propuesta con la que legislarán en caso tal de que obtengan las mayorías de la Asamblea Nacional. Los conservadores de los republicanos por su lado intentaron hacer una alianza con el partido de Le Pen, agrupación nacional, pero el colectivo conservador rechazó la idea y expulsó a su líder Eric Ciotti. Y miembros del oficialista Renacimiento ahora hablan de un pacto de no agresión con los republicanos para hacer un muro de contención contra lo que llaman la extrema derecha y la extrema izquierda. Diana, comienzo con usted. Bienvenida a este programa y un placer contar con su participación aquí en France 24. Gracias, gracias Mara Clara por la invitación. Bueno, ¿cómo entender, Diana, todo este terremoto político de Francia y que tantas alianzas puede haber o no? Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es la factura que le está pasando a Macron el tema de la migración, que es, como sabemos, una emergencia en toda Europa, consecuencia de muchas políticas de Europa sobre el continente africano durante décadas también, que ha generado una crisis humanitaria enorme y que ha puesto a buena parte de la población en Europa a preguntarse si sus líderes están manejando nuestra crisis humanitaria de manera adecuada, llevando a múltiples escenarios entre esos el que acabamos de ver en las elecciones del Parlamento Europeo, donde Macron fue derrotado. Bueno, usted apunta entonces a esa causa de la derrota de Macron. Erika Olavarría, también le doy la bienvenida a usted. Además de estas causas, ¿qué ha pasado después de la disolución de la Asamblea Nacional y cómo se están moviendo esas alianzas? Sí, buenas tardes. Bueno, quería apuntar una cosa. Ella hablaba de la inmigración. Yo creo que son varios los factores que han llevado a esta derrota de Emmanuel Macron. Primero recordemos que él había llegado como una figura rupturista que rompió un poco para hacer su candidatura y sus alianzas. Buscó un poquito de la derecha, un poco de la izquierda. Hizo que la política francesa se polarizara y ahora justamente son estos polos en la izquierda y en la derecha los que están llevándose las mayores preferencias. Y a eso se ha sumado todo lo que ha sido la crisis por la guerra en Ucrania, que ha afectado la economía. Y también las consecuencias que tuvo la crisis del COVID que hicieron que la economía francesa se endeudara y que la población en general también se empobreciera. El tema de las alianzas efectivamente va por ese mismo lado. Entonces, la extrema derecha tratando de atraer a la derecha que efectivamente se vio un poco con el rumbo perdido, con esta pérdida de muchos de sus parlamentarios y de sus políticos que se fueron a la alianza de Emmanuel Macron. Entonces, los que quedaron en el partido fueron justamente aquellos que estaban más hacia los extremos, más hacia la extrema derecha y son los que están siendo atraídos hoy por la agrupación nacional que ya para las elecciones legislativas del 2022 tuvo muchos problemas para conseguir candidatos y por lo tanto tiene que echar mano de otros partidos si quiere efectivamente ganar las legislativas de junio y julio. Y por otro lado, la izquierda que se había unido después de esas elecciones legislativas desde 2022 bajo, no es cierto, el liderazgo de Jean-Luc Mélenchon. Pero ellos tuvieron muchos problemas durante la legislatura justamente a causa de lo que es el conflicto en Gaza. Pues recordemos que el partido de la Francia Insumisa, la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon, se negaba a reconocer a Jamás como un grupo terrorista y de allí hubo una gran separación. Por otra parte, los socialistas consideraban que la izquierda radical, es decir, la Francia Insumisa, se escapó muchas veces sola, pues era el partido mayoritario de esta alianza, pues ahora han tenido que limar asperezas, organizarse y volver a crear una alianza. Y ahora sí, decían ellos, no hay alternativa. La gran novedad es que incluye también a Plaza Pública, que es este aliado europeo del Partido Socialista, encabezado por Rafael Glucksmann, que viene a ser un socialdemócrata que también le da un poco más de centro a esta alianza para que no quede tan hacia la izquierda y que puso para este acuerdo que ha sido anunciado este viernes varias líneas rojas, concretamente los temas de política exterior. Usted nos hablaba entonces de esas uniones dentro de la izquierda. Lautaro Rivara, bienvenido también usted a Una Semana en el Mundo. Hablemos ahora de las alianzas que busca la derecha y la extrema derecha. ¿Qué tan usual o no es que los republicanos, que son los conservadores históricos franceses, intentaran unirse a Agrupación Nacional, el partido de Le Pen? Bueno, creo que eso lo podemos entender en el contexto más general de Europa. De hecho, la trastienda de esta misma convocatoria anticipada de elecciones legislativas son las elecciones al Parlamento Europeo, que demostraron un crecimiento, es cierto, de fuerzas de derecha y de extrema derecha. Ese es un clivaje, es una lectura posible. Pero también un castigo muy fuerte a los sectores y los partidos políticos con una agenda más volcada hacia la OTAN y más belicista. Recordemos que no solamente fue el partido de Emmanuel Macron realmente vapuleado por la extrema derecha, sino que fue el caso también del canciller Olaf Scholz en Alemania. Los dos grandes portavoces de esta política de alineamiento europeo y que también promueve una serie de esfuerzos militares y económicos que, por supuesto, tienen una especie de contrapartida en las políticas económicas al interno de estos países. Creo que lo que vemos en Francia es algo parecido a lo que ya sucedió en Italia, que es una especie de blanqueamiento progresivo de las extremas derechas, que, obviamente, a través de una estrategia, creo yo, bastante acertada de Marine Le Pen, han logrado, de alguna forma, desdiabolizarse y volverse una opción un poco más digerible para el establishment de la Unión Europea, o por lo menos para algunos sectores. Entonces, creo que este blanqueo es, de alguna forma, un poco peligroso porque va, de alguna forma, limando esta especie de cordón sanitario que, presuntamente, se presentaba para, de alguna forma, aislar a estos sectores realmente muy ultras, pero muy radicales. Y hoy empiezan a ser mirados con cierta aceptación. Sobre todo, insisto, si aceptan la agenda mínima, esta especie de mínimos comunes a los que convocó von der Leyen, que tienen que ver con mantener el esfuerzo militar en Ucrania, una línea contra Putin en la Unión Europea, y una supeditación muy, pero muy estrecha a la geopolítica norteamericana en una Unión Europea que, hoy vemos, no tiene prácticamente ningún tipo de política exterior autónoma. Y en este contexto tan complejo que ustedes han apuntado, desde la migración hasta las posturas europeas respecto a la OTAN y el respaldo a Ucrania y la posición frente a Estados Unidos, es en medio del contexto que se están jugando estas elecciones legislativas francesas. Erika, quiero volver con usted para preguntarle qué tan arriesgada es, entonces, la jugada de Emmanuel Macron de disolver la Asamblea, convocar a elecciones anticipadas, sobre todo teniendo en cuenta todos estos elementos que hablamos acá. Es muy arriesgada y es divertido, en cierta forma, que esta maniobra se haya derivado de unas elecciones europeas, una disolución que le habían pedido muchos partidos, la izquierda sobre todo tras las legislativas del año 2022, cuando el partido de gobierno perdió la mayoría absoluta, el presidente nunca dijo que sí y finalmente toma decisión ahora después de unas elecciones europeas, ¿no? Y finalmente precipita estos comicios. Además, en una época muy complicada, estamos cerca del verano, se vienen los Juegos Olímpicos, incluso desde Italia, Emmanuel Macron ha sido un poco como de chantaje, diciendo que los franceses iban a saber elegir en esta situación complicada en la que se encontraban. Es arriesgada porque efectivamente la extrema derecha tiene posibilidades de tener mayoría absoluta en el Congreso, eso significaría que tuvieran un primer ministro, o al menos si no la tienen de su partido, hacer unas alianzas con la derecha y con pequeños partidos soberanistas que tienen representación en la Asamblea Nacional, y eso significaría un primer ministro de extrema derecha con un gobierno de Emmanuel Macron, lo que haría prácticamente difícil, muy difícil gobernar. Y bueno, el presidente parece muy seguro de poder obtener una mayoría, de movilizar a la población en contra de la extrema derecha, pero yo creo que ya ese discurso de lo que se llama el bloqueo republicano no cala hondo, y además los que eran potenciales socios de Emmanuel Macron, concretamente la derecha, pues la izquierda ya hace rato que tiene su propio bloque, se le están yendo hacia la extrema derecha. Por lo tanto, es muy complicada la maniobra ahora, el gobierno está utilizando muchos discursos alarmistas con respecto a la situación económica que podría derivarse, ni siquiera con respecto a la situación de los derechos humanos, realmente no sabemos cómo va a terminar esta crisis política aquí en Francia. Y Diana, muy brevemente, usted, ¿qué opina de esta jugada de Macron? ¿Qué tan arriesgada puede ser? ¿Lograrán reafirmar ese bloque republicano del que hablaba Erika? ¿O una vez más la ultraderecha arrasará en los comicios? Pues a mí me da la impresión de que Macron hizo un poco lo de lanzar la moneda, ¿no?, a ver cómo le resulta. Además, Erika nos decía hace un poco de cómo él viene teniendo problemas de legitimidad para gobernar, de cómo ha tenido que hacer un montón de alianzas y trucos políticos que lo han puesto en una situación muy difícil. Y bueno, pues, así como acá en el referendo por la paz fue tan una moneda al aire para saber qué iba a resultar, creo que Macron está un poco en la misma de llevar a las urnas en un momento complicado lo que es el futuro del país. Lautaro, un comentario breve. ¿Se arriesga mucho Macron con esta decisión o podrá consolidar su poder, como ya lo hizo además Pedro Sánchez, en una movida similar? Mira, creo que el escenario es complicado. De hecho, según algunos sondeos, la extrema derecha podría triplicar su bancada y esto, insisto, propiciaría esta especie de blanqueamiento todavía más extendido de las extremas derechas. Falta muchísimo todavía para las elecciones del 2027, pero sin duda estas legislativas son un antecedente inmediato. Podría incluso pasar que Macron y su sector quedaran compitiendo lejos frente a una izquierda unificada y una extrema derecha que está de alguna forma hegemonizando todo el espectro de la derecha política. Así que podría salirle bastante, pero bastante mal. Ya veremos entonces qué pasa en estos comicios y por supuesto aquí en France 24 los estaremos informando. Antes de continuar con nuestro siguiente tema, quiero despedir a nuestra corresponsal Erika Olavarría. Erika, gracias por estar en Una Semana en el Mundo. Gracias. Y nosotros continuamos con Argentina, porque el presidente Javier Milei está a punto de lograr que el Congreso apruebe la Ley de Bases o Ley Omnibus que contiene los principales fundamentos que necesita para hacer las reformas que propuso en campaña. El Senado aprobó en general y en particular la llamada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Y como hizo algunos cambios respecto a lo que había avalado la Cámara, este proyecto volverá allí para la aprobación final. Pero el paso por el legislativo no ha sido fácil. De los más de 600 artículos propuestos en un inicio, quedaron 232. Y el presidente tuvo que ceder en algunos puntos, como reducir la cantidad de compañías estatales que quería privatizar. Aunque uno de los poderes más importantes quedó intacto, las facultades delegadas, con las que Milei puede declarar emergencia pública para legislar a través de decretos durante un año, saltándose incluso la aprobación del Congreso. Lautaro, comienzo con usted. Cuéntenos un poco sobre todo para esta audiencia internacional, qué tuvo que ceder y qué se mantuvo en esta ley ómnibus. Bueno, a ver, la ley fue efectivamente podada en los últimos meses. Ha sido una batalla legislativa extensísima desde el propio inicio del gobierno de Javier Milén. De hecho, la ley original contemplaba más de 600 artículos y lo que fue votado fue una reducción de 232. Sin embargo, hay que decir que el corazón de la ley, ese corazón tan complejo y tan regresivo fue aprobado. Es, por ejemplo, el caso del régimen de incentivos a las grandes inversiones, que propone una serie de facilidades al gran capital local y sobre todo transnacional para propender prácticamente al saqueo de los bienes comunes estratégicos que hoy por hoy tiene la Argentina. Digo, ese régimen que fue muy discutido, que fue muy resistido, fue aprobado y de alguna forma en ajena a los recursos nacionales de acá a plazos de, por ejemplo, 30 años. Como vos decías, el tema de las facultades delegadas era otra cuestión central. Implica una concentración del poder cada vez mayor en manos del Ejecutivo. Un Ejecutivo que, no olvidemos, dijo y declaró que quiere básicamente destruir al Estado. Pero no solamente el Estado, sino prácticamente a todas las formas de lo común que vemos en la Argentina a través de ataques sistemáticos al movimiento obrero organizado, a los movimientos sociales, a las iglesias de base. Entonces, creo que más allá de la podra de algunos artículos, el gobierno sale fortalecido en términos legislativos, pero obviamente la victoria también tiene un costado pliego. Y, con tanto, fue aprobado prácticamente en un estado de excepción y de sitio con las calles de la Ciudad de Buenos Aires absolutamente militarizadas en una represión que duró prácticamente 15 o 20 horas sin solución de continuidad. Además, porque mientras el Senado discutía este último punto, hubo manifestaciones de manera constante afuera del Congreso. Diana, ya escuchábamos a Lautaro decir que lo que quiere mi ley un poco es destruir el Estado y que con esto está saliendo fortalecido. ¿Cómo explicar que el Legislativo apruebe normas que podrían reducir el poder estatal? Pues, creo que Argentina, como muchos países, uno termina viendo siempre esas negociaciones de poder entre los poderes públicos que no siempre benefician a las poblaciones. Y eso será lo que la población argentina tiene que evaluar una vez la ley esté, de hecho, aprobada. A mí me consternó un poco escuchar a mi ley, porque como las protestas fueron tan fuertes y nosotros, a través de medios, vimos por todos lados los miles de manifestantes en la calle, que además Argentina tiene una tradición cultural, social, de hacerse sentir en las calles cuando algo no les gusta, especialmente los trámites en el Congreso. Y mi ley diciendo, con grupos terroristas, refiriéndose a los protestantes. Nosotros aquí en Colombia conocemos bien ese lenguaje polarizante. Y la verdad es que me preocupó, me dejó preocupada escuchar a mi ley diciendo eso, viéndolo además ganar más poder. Esto que está ocurriendo ahorita con esta ley de bases, a fin de cuentas va a ser su gran prueba de fuego, porque mi ley dijo, palabras más, palabras menos, su campaña giraba alrededor de su persona, y decir, yo voy a solucionar lo que la izquierda en este país dañó en las últimas dos décadas. Y por X o Y razón, el Congreso en este momento un poco se lo está permitiendo. Y esta va a ser la prueba de fuego para este mandatario de Argentina, para que muestre que realmente él sí era esa persona que Argentina estaba necesitando. Esa es su promesa. Lo que pasa es que, pues del dicho al hecho, hay mucho trecho. Como dice el dicho popular colombiano. Lautaro, quiero regresar con usted, porque los dos apuntan al fortalecimiento de la figura de Javier Milei y de su presidencia. Sin embargo, apenas lleva seis meses y esta es su primera victoria legislativa, contando también, por supuesto, la aprobación en la Cámara. Pero que sigue de aquí en adelante la aprobación de esta ley Omnibus, en caso tal de que la Cámara finalmente la apruebe, ¿qué tanto va a fortalecer esas capacidades presidenciales? ¿Y qué se espera, sobre todo, en los años que le restan de presidencia? Bueno, efectivamente venimos viendo un nivel de desgaste de la figura presidencial, que es muy alto en un periodo de tiempo tan corto como estos seis meses de gobierno. Yo creo que, más allá de que se destrabe esta especie de paquetazo de leyes, esta nave nodriza del paquete liberal extremista de Javier Milei, los resultados y su gestión de gobierno va a ser medido sobre todo en función de la gestión económica. Sin embargo, hay que decir ahí que hay una serie de variables que no dejan de deteriorarse. El gobierno acaba de festejar los últimos números de inflación que implican, sí, efectivamente, una baja relativa respecto a los últimos meses, pero todavía con una inflación acumulada en apenas seis meses de gobierno, que, para que se imaginen, es más alta de la que tienen el promedio de los países de Europa en 20 o 30 años. Entonces, hablamos todavía de niveles de inflación muy altos. E incluso, si efectivamente se estabiliza una tendencia de la inflación a la baja, el costo social y económico de esa tendencia es un aumento masivo del desempleo, como el que empezamos a ver, un aumento masivo de la pobreza, la indigencia y la desigualdad, y una destrucción completa de prácticamente todas las capacidades industriales y económicas del país. Entonces, la gran pregunta es si la baja efectiva de la inflación, que evidentemente es una de las enormes, si no la principal demanda de la sociedad argentina, va a lograr de alguna forma compensar el deterioro de todos los otros indicadores, no solamente económicos, sino también sociales, porque evidentemente también empiezan a aumentar fenómenos como la violencia y la delincuencia en una sociedad cada vez más desigual. Entonces, la pregunta es si le va a dar margen o realmente el nivel y la curva de desgaste va a profundizarse los próximos meses con un gobierno que ahora ya no tiene la excusa de decir no me dejan gobernar o no cuento con los instrumentos legislativos o el poder suficiente concentrado en la figura del presidente para hacer lo que yo quiero hacer. Están haciendo lo que quieren, hay incluso una serie de decretos, un mega DNU que siempre estuvo en vigencia, entonces yo creo que de alguna forma los argumentos se empiezan a acabar y creo que la presión social y las protestas del otro día fueron indicativas de ello, va a tender a aumentar de forma exponencial. Por eso también el discurso que, como señalaba la colega, tiende peligrosamente a criminalizar una protesta social que fue sindicada, no solamente como terrorista, sino que fue definida como un golpe de Estado en proceso según lo definió la propia Secretaría de la Presidencia. Lautaro, volvamos sobre ese punto que usted estaba mencionando y es el poder que mostró Javier Milei en el legislativo. Sin embargo, la división permaneció, ya que en el Senado, por ejemplo, fueron 36 votos a favor y 36 en contra y fue su vicepresidenta la que tuvo que desempatar para sacar adelante este proyecto. En ese sentido, Lautaro, ¿qué tuvo que hacer el gobierno para convencer a los senadores, para convencer a la Cámara en la votación anterior y para tener el apoyo de los gobernadores con quienes ha tenido una de las mayores pugnas a través de esta ley, Omnijus? Bueno, la pregunta es bien interesante porque, de hecho, estamos viendo unas seducias porque hubo una senadora del bloque Unión por la Patria que hoy está siendo denunciada por Cohecho porque presuntamente habría definido su voto en base a una dádiva. El gobierno de Javier Milei le otorgó una embajaduría en la UNESCO presuntamente a cambio de votar contra su propio bloque y su propio espacio político. Entonces, esta ley base hoy aprobada en el Senado nace no solamente viciada de origen por lo que sucedió en las calles de la Ciudad de Buenos Aires sino también por denuncias de dádivas a senadores que habrían recibido favores políticos a cambio de un voto que, insisto, contraería el propio espacio político que los llevó a ocupar esa banca en el Senado. Son denuncias realmente muy graves. Creo que van a ser investigadas por la justicia, pero creo que si se confirman debería procederse de alguna manera porque es un hecho realmente muy, pero muy escandaloso. Ahora les propongo que nos vayamos a Medio Oriente para hablar de la actualidad que marcó esta semana. Y una de ellas es que Israel y Hamas han cometido crímenes de guerra desde el pasado 7 de octubre. Al menos así lo determinó un grupo independiente creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta es la primera investigación a profundidad que realiza un organismo dentro de Naciones Unidas sobre lo que ha ocurrido tanto en Israel como en Gaza. A las autoridades israelíes, además, las responsabiliza de crímenes de lesa humanidad por realizar operativos con armamento pesado en lugares densamente poblados donde terminaron matando a civiles. También habla de violaciones sexuales tanto por parte de miembros de Hamas como del ejército de Israel y pide un cese al fuego en Gaza y la liberación de los cerca de 120 secuestrados que el grupo islamista todavía tiene en su poder. Israel, sin embargo, rechazó el reporte y dijo que estaba al servicio de la agenda política que tiene el Estado en contra. Diana, quiero preguntarle por qué importa este informe. Digamos, una de las preguntas más comunes que se hace la audiencia es ¿para qué sirve todo esto? No es lo primero que vemos. El Consejo de Seguridad ha aprobado dos resoluciones vinculantes ordenando un cese al fuego. Hay una investigación en curso en la Corte Internacional de Justicia. El fiscal de la Corte Penal Internacional le pidió a los jueces del organismo que emitan una orden de captura contra Netanyahu, su ministro y también los líderes de Hamas. ¿Pero para qué sirve todo esto? En este contexto, ¿qué llega a aportar este informe? Pues, María Clara, todos los que conocemos un poco sobre la estructura de derechos humanos, derecho internacional humanitario y demás, llevamos meses haciéndonos la misma pregunta. Y en este punto, yo creo que este tipo de informes son muy valiosos porque en la medida en que se puedan seguir documentando las violaciones de derechos humanos, las graves violaciones de derechos humanos que se están viendo en la franja de Gaza, en algún punto todo ese material va a ser extremadamente valioso. Quizá ahorita no podemos verlo, pero estoy absolutamente convencida de que en algún punto se logrará como se ha logrado antes en otros conflictos. Ahora, Israel, digamos, no nos sorprende para nada su posición, pero creo que uno no puede pasar por alto que en la manera como, digamos, en esta jerarquía mundial, Israel no solo es un Estado poderoso, sino que cuenta con un respaldo incondicional de Estados Unidos que le ha permitido blindarse de muchas sanciones que quizá a un Estado distinto le habrían llegado ya con todo lo que está ocurriendo en Gaza. Pero no se puede dejar de documentar. Creo que lo peor que le podría pasar a la población palestina es que este tipo de organismos, ONU, el Consejo de Seguridad, el periodismo, que dejen de documentar lo que está pasando. Tiene que seguirse documentando hasta que algo cambie. Volvamos sobre ese punto, Diana, sobre todo, cómo sirve esta recolección de información en los casos precisamente judiciales que puede enfrentar tanto Israel como jamás, como es el caso de la Corte Internacional de Justicia. Perdón, no entendí la pregunta. No, dime, ¿en qué sirve esa información? ¿Servirá quizás para procesos judiciales? Debería, debería, porque todos esos informes generalmente recopilan testimonios, pruebas, lo mismo que algo que pasa con la franja de Gaza hoy es que estamos viendo esta guerra en vivo y en directo, que me parece muy particular respecto a tantos conflictos que se han visto en el mundo antes. Pero todo eso, sin duda, se convierte en evidencia que en algún punto puede ser la misma justicia de Israel, porque recordemos que una cosa es el gobierno de Israel, otra es su sistema judicial, por mucho que sin duda Netanyahu ha hecho un gran esfuerzo en debilitar el sistema judicial, pero existe y en Israel existen todavía jueces y una entidad del Estado con capacidad de investigar y de sancionar. En el mundo también hay varias instancias en las que eso se puede hacer, entonces, sí, sin duda todo eso tiene capacidad de volverse evidencias para después sanciones para Israel. Esto en cuanto a la parte jurídica, Lautaro, pero en cuanto a la parte política y diplomática, ¿en qué ayuda este informe y también en terreno? ¿Puede ayudar quizás, por ejemplo, a que Israel abra los cruces que controla hacia la franja de Gaza como lo pide la Comisión de la ONU? Creo que aporta, creo que suma presiones exactamente de esa índole, política y diplomática. Además, el informe es bastante interesante porque aporta una serie de definiciones como la idea de que lo que se está cometiendo en la franja de Gaza es un exterminio. Esa palabra aparece y es muy importante porque el debate de fondo es si esto se trata de una expuesta militar proporcionada o desproporcionada a un ataque de un grupo armado o si hay una vocación manifiesta de exterminar un pueblo entero y de ocupar un territorio histórico. Incluso el propio informe pone esta limpieza esta tentativa de exterminio en una larga historicidad de ocupación ilegal de los territorios palestinos no solamente en la franja de Gaza sino también en Cisjordania y en Jerusalén. Entonces, creo que esas definiciones esos marcos son bastante importantes y además aportan elementos obvios en tanto este comité independiente independientemente de lo que diga Israel es obviamente una entidad imparcial que no tiene ningún tipo de hostilidad previa y manifiesta contra el Estado de Israel entonces es realmente muy difícil discutir este informe no solamente por el trabajo de documentación que mencionaba la colega sino también por quienes son los que están elaborando este informe que sí creo y espero que va a sumar presiones obviamente presiones que se han demostrado todavía insuficientes es el Estado de Israel hoy por hoy es un Estado paria que ha elegido colocarse al margen del derecho internacional del derecho internacional humanitario y confrontar con prácticamente cuanto organismo internacional conocemos construido en el marco de la segunda búsqueda entonces creo que los informes son necesarios pero hay otra serie de mecanismos que son absolutamente importantes y que han sido utilizados en el pasado por ejemplo para combatir el apartheid en Sudáfrica aplicar sanciones creo que es algo que está contemplado en la propia Carta de las Naciones Unidas es una potestad del Consejo vigente 14 regímenes de sanciones a nivel global y ninguno de ellos está afectando un país que insisto según lo definen las propias Naciones Unidas está cometiendo un exterminio entonces es momento de pasar a medidas un poco más contundentes un poco más directas porque si no esta política se va a extender y ya vamos para prácticamente dentro de poco tiempo un año de esta política inclemente de asedio frente a la franja de gas usted afirma que Israel es ahora un estado paria y justo así lo catalogó Jordania en la cumbre que realizó esta semana para buscar una ayuda humanitaria urgente a la franja de gas Diana usted está de acuerdo en que Israel se está convirtiendo en un estado paria yo creo que sí pero creo que poco importa que es el problema porque creo que en cuanto Israel siga teniendo el apoyo de países como Estados Unidos como Canadá la Unión Europea en que no haya sanciones digamos de los jugadores protagonistas del orden mundial que sea o no paria no hará ninguna diferencia quiero que ahora nos movamos a comentar muy brevemente otra de las noticias que marcaron la semana y que ocurrió en Estados Unidos donde la Corte Suprema de Justicia defendió el uso de la píldora abortiva más utilizada en el país la mifepristona aunque por algo más procedimental ya que los jueces desestimaron la demanda que hicieron un grupo de doctores y organizaciones para oponerse a la interrupción voluntaria del embarazo y concretamente para oponerse a la aprobación que había hecho la FDA de esta píldora recordemos que este es el organismo encargado de los medicamentos y alimentos ahora lo que está diciendo la Corte es que ellos no tenían un interés directo de estos grupos pues no pudieron demostrar que la aprobación de la píldora los afectaba directamente y de manera directa protegió el uso de la mifepristona al menos en los estados donde está autorizada Diana ¿qué comentario le genera esta noticia? Pues yo me pregunto si la Corte lo que hizo no fue abrir la puerta para que llegue una demanda en la que alguien pueda declarar su afectación directa de esta pastilla con el precedente que deja la Corte en 2022 con el fallo con el que tumba el histórico Roe vs. Wade de 1973 pues la Corte no solo dejó clara que tiene esta mayoría ultraconservadora dispuesta a derrocar a reversar muchos de los derechos sexuales y reproductivos que la sociedad estadounidense había ganado en los últimos 50 años sino que la impresión que deja es que está dispuesta a seguir caminando en esa dirección que lo que pasó en 2022 no es lo único ni lo último que va a pasar en este sentido entonces con esta decisión lo que yo me pregunto es si la Corte en realidad lo que hizo no fue simplemente abrir la puerta para que llegue una demanda mejor formulada y tumbe la licencia que tiene esta pastilla entre Estados Unidos y eso se une con la pregunta que le quiero hacer a Lautaro cómo interpretar que la misma casi la misma Corte Suprema que fue la que tumbó Roe vs Wade que permitía el aborto en todo el país ahora sea la que defienda la MIFE Pristona bueno creo que ahora estamos en presencia de un debate que en algunos países de nuestro globo ha avanzado bastante más recordemos que el aborto ahora hace poco hubo un debate cuando Francia logró constitucionalizar el aborto y de alguna forma blindar esa medida algo que es importante en un marco global de avance de las extremas derechas que por supuesto apuntan ese tipo de derechos sexuales y reproductivos pero recordemos que ya en la década del 50 el gobierno de Tito en la Yucolabia ya había introducido a nivel constitucional este tipo de derechos entonces creo que es importante tener esa serie de blindajes porque si no la disputa y el avance y el retroceso en materia de un derecho tan básico y tan elemental hoy por hoy como es el derecho al aborto va a seguir sucediendo y hay riesgos de retroceder realmente muchísimo en esta materia en los años por venir y ahora como es usual en este programa una semana en el mundo les voy a pedir que nos sugieran un par de temas a los cuales la audiencia debería estar por lo menos atenta a cómo se mueven diferentes hilos políticos en la próxima semana Lautaro comienzo con usted en cualquier parte del mundo a qué noticia hay que estar pendiente bueno mira acaba de asumir el nuevo primer ministro de Haití un país que como ustedes sabrán desde hace varios meses se está discutiendo la posibilidad de una intervención internacional de tipo militar o policial promovida por los Estados Unidos y apoyada por otra serie de países bueno creo que seguir ese proceso va a ser bastante importante incluso bastante urgente en tanto podríamos estar frente a un nuevo escenario de militarización de un territorio como el haitiano que ha sido ocupado de manera sistemática en las últimas décadas y creo que es un tema de agenda además importante porque suele quedar por fuera de los temas de debate de la agenda internacional un país como Haití y que además ha sido un proceso bastante convulso luego de que el consejo transicional para la presidencia haya nombrado a un primer ministro que luego tuvo que reversar ese nombramiento precisamente por la división dentro del mismo consejo ahora logran posicionar a otro y finalmente ya tiene su gabinete y miraremos cómo enfrenta especialmente la situación de seguridad que es uno de los problemas que más aqueja a este país caribeño Diana ¿a qué tema ponerle el ojo esta semana? Yo creo que hay que ponerle el ojo a todo lo que está pasando en Perú Perú lleva dos años tratando de sacar la cabeza desde que desde este supuesto autogolpe fallido de Pedro Castillo la posesión de Dina Boluarte las protestas las violaciones de derechos humanos que vinieron después de las protestas y todo lo que ha ocurrido en Perú desde entonces a nosotros en Colombia como sus vecinos región América Latina creo que debemos prestarle mucha atención porque Perú es un país muy importante para la región y lo que pasa con Perú es que están pasando cosas muy importantes pero parecen pequeñas todo el tiempo es decir no ha ocurrido nada tan grande como lo que ocurrió en diciembre hace dos años con Pedro Castillo entonces nos ocurre lo que siempre pasa con estas cosas estos eventos y es que todo se nos vuelve parte del paisaje pero cada cosa que está ocurriendo en Perú lo que ha ocurrido con la fiscal general las investigaciones en contra de la propia fiscal las decisiones en el Congreso el debilitamiento de la democracia en Perú es algo que me parece que debemos prestarle mucha atención y los Juegos Olímpicos por supuesto que están por empezar como para que todo sea noticia densa y difícil de entender y digerir y aunque usted propone estar pendiente de los Juegos Olímpicos vuelvo sobre el tema de Perú porque además de todo lo que usted menciona ha habido diferentes procesos en contra de la presidenta Dina Boluarte y ahora hay una gran polémica porque el Congreso está discutiendo un proyecto de ley para prescribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002 un tema al que le pondremos también el ojo gracias a su recomendación gracias Lautaro Rivara y Diana Durán por acompañarnos aquí en una semana en el mundo fue un placer contar con la participación de ustedes y también gracias a nuestro productor Andrés Doncel y a la encargada de los invitados Melisa Sanmiguel ustedes sigan con Franz 24 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!